Un tema de interés a propósito de los pocos días que faltan para las elecciones, cuántas cosas tenemos, y es que los partidos políticos acuerdan buscar un procurador electoral independiente y propone una firma auditora para los gastos de candidatos. El diálogo político y social que se celebra con el CES, con el Consejo Económico y Social, logró avanzar en dos puntos que hasta el momento han sido conflictivos entre las organizaciones. Esos dos puntos fueron reconocer la necesidad de escogencia de un procurador electoral independiente, de consenso entre todos los actores de la vida nacional y proponer a la Junta Central contratar una firma privada para auditar los gastos de campaña de los partidos políticos y de los candidatos. Otro de los puntos que se retomará en esa reunión es la propuesta de conformación de una comisión de acompañamiento de la Junta. Realizada hoy el Partido Revolucionario Moderno, con la noción de que seis instituciones y un representante de los jóvenes que protestaron en la plaza participen en esa comisión de seguimiento o acompañamiento. ¿A quién proponen ustedes para que asuma el rol de procurador de los comicios? Tenemos declaraciones. Tenemos audio. El tema de delitos electorales y que tiene que ver con los partidos políticos me parece que lo correcto es dos cosas. Primero, el perfil de esa persona, que no debe ser un perfil de un militante o un dirigente de un partido político determinado. Y segundo, que debe ser, digamos, discutido una terna con respecto a esas personas para ocupar esa función. Lo ideal, lo idóneo es que sea una persona independiente. Al menos que no sea militante de un partido de República Dominicana. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los puntos claves. Yo sé que de cara a las elecciones del 15 de marzo, por la misma... Muy bien, ahí están declaraciones de uno de los participantes, el señor Jorge Mera. Mira, quiero puntualizar dos aspectos. Bueno, de los dos... Tenemos una llamadita. Vamos a ver, buenos días. ¿Cómo va a ser la llamada? ¿Tenemos una llamada? Bien. Mira, me llama la atención el hecho, y tristemente, y a causa de lo que aconteció, es que se están dando estos acuerdos y esta búsqueda de transparentizar todo lo que pueda suceder en los procesos electorales. Uno de los puntos a los que se llega de acuerdo, contratar una firma auditora externa para auditar los gastos en campaña de los partidos políticos. Se supone que uno de los puntos de la ley de partido y uno de los roles de la Junta es que, de alguna forma, regule, fiscalice todo lo que tiene que ver con los gastos de los partidos políticos, de los aspirantes. Entonces, tener que buscar a otra gente, a otra institución, a una firma auditora que te diga y que acredite lo que están haciendo los partidos políticos con el dinero que le entra, es decir, bueno, pero la Junta no es competente para realizar esto. Hay que buscar una gente que audite lo que están gastando los candidatos o los partidos políticos. O sea, a esto queda demostrado que tantos los participantes, los partidos políticos y todos los que están inmersos en este diálogo y la población en general te dice, bueno, no creemos en lo que está haciendo o lo que ha hecho la Junta, que hay que buscar sectores externos. El mensaje final de todos estos procesos de conversaciones, de acuerdos y demás es que no hay una credibilidad de que la Junta pueda llevar un proceso electoral diáfono, como se entiende que debe de ser, a raíz de lo acontecido lógicamente. Pero deja mucho que desear que nosotros estemos teniendo este tipo de situaciones y circunstancias en este momento, muchachos. Pero precisamente por eso es que se está buscando con este diálogo la viabilidad de corregir estos entuertos que debieron estar corregidos antes para, de una manera u otra, dar la confiabilidad que merece un acto tan solemne como ejercer el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Para las elecciones de ahora, que apenas faltan seis días, hay muchas cosas que todavía no se van a poder implementar. Pero al conquistar por lo menos el observador de escrutinio que pueda estar ahí presente, que sea de la sociedad civil, ya eso es un avance. También que estén ahí organismos internacionales, también eso es un avance. Dentro de toda la problemática que tenemos, tenemos que viabilizar el espacio y hacer posible que estas elecciones del 15 de marzo devuelvan a la ciudadanía la confianza, la confianza, la seguridad de que su derecho y al emitir su voto van a ser contados debidamente con toda la afanidad posible y que van a ser tomados en cuenta como un voto de un derecho de un ciudadano dominicano. Es cierto que por tantas desviaciones e intereses personales que hubo y que hay, nos tuvimos que ir al voto físico de boleta y el conteo físico. Esto traerá como consecuencia un tiempo extra. Ahí se va a necesitar paciencia, ahí se va a necesitar seriedad y es por eso que los delegados de todos los partidos que van a estar ahí presentes deben de ser personas con capacidad para interpretar el momento histórico que están viviendo y también su responsabilidad. Dentro de todo, en los partidos se oye de todo, se habla de muchas traquiñuelas que se pueden hacer ahí pero ya eso va a depender de los delegados a los cuales le hemos dado la confianza de que estén ahí presentes y defiendan esos derechos de cada uno de los ciudadanos. Lo importante es que vayamos a votar todos, confiados, y que demos ahí nuestro deseo y lo dejemos plasmado en ese voto y estemos atentos, tanto cuando vayamos a votar y también podemos estar afuera, esperando todos los resultados, unidos como pueblo que queremos democracia, que queremos que ese derecho sea protegido. Precisamente hablando de esa democracia a la que apela nuestro compañero Fulvio, es que yo quiero también llamar a la población a que vaya a votar. Claro, que vaya a votar. Yo no le voy a decir por quién vaya a votar, usted vota por el que usted quiera. Usted es el que tiene que elegir lo que usted quiere. ¿Por qué me pone en la imagen? ¿Por qué sale en la imagen de Francisco David? La carita de paliza a mí me causa risa. Con relación a esto, vaya a votar, vaya a votar el día 15 y asegúrese de que su voto quede bien marcado, asóplelo bien, o sóplelo bien, que se dice. Sóplelo. Sí, sí, pero yo quiero decirlo como lo decimos en el campo, asoplarlo, ¿verdad? Esto es un pueblo, aquí usamos el lenguaje llano. Doble bien su boleta y entre en la urna. Luego, luego de todo eso, Fulvio, lo que pasa en ese colegio electoral, quédese ahí, si usted quiere, afuera, esperando. El resultado de lo que salga ahí, aguántelo. Porque puede ser que la mayoría no esté conforme con lo que usted quiere. Por ejemplo, puede ser que la mayoría no esté de acuerdo con el candidato por el cual yo voy a votar. Y entonces yo tengo que entender, bueno, sí, perdió mi candidato aquí. Y tengo que aceptarlo porque esa es la democracia, sea como sea. Lo que salga de ese resultado, usted tiene que aceptarlo. Y por eso, quiero felicitar especialmente a los dos partidos que han estado reuniéndose. Mira, por ejemplo, un momento, tú vas a seguir inmediato. Ese anuncio que aparece esa muchacha que parece un modelo. La Junta Electoral debe como que de adaptar bien en las circunstancias del país para que lo entiendan mejor. Ese modelo que ponen ahí, cualquiera no escucha nada de las otras cosas. Más llano, más llano. Ah, tú dices que... Tiene que ser un poco más llano. Ah, pero por la forma de hablar o por la belleza de ella. Las dos cosas. Siento maldad en tus palabras. Que la gente se concentre en ella y no en la información. No conecta con lo que es la... Esa señora no parece dominicana. Ah, bueno. Bueno, ya esa es otra forma. El video que se... Sí, sí. El video que se vio ahí sobre Francisco Javier y Paliza es precisamente un encuentro en ese diálogo que Francisco Javier se cree que nosotros somos estúpidos. Y ahí Paliza le estaba explicando algunas cosas. Bien, es importante destacar y felicitar al PRM y al PLD y a la propia sociedad civil que se han manejado bien. Están conversando y eso es lo importante. Pero ahí faltan los jóvenes con voz y voz. Bueno, pero ellos lo llamaron. Pero sin voz ni voz. Pero ellos estuvieron ahí. Pero sin voz ni voz. Tuvieron voz porque ellos... Como observadores solamente. Pero ellos hablaron. Ellos entregaron un documento. Pero la pregunta es, espérese un momentito. Espérese un momentito. Si tú no tienes voz en un lugar, ¿cómo es posible que tú emite un discurso? Pero oye, pero no de propuesta. Pero aún así debieron quedarse. No había voz ni voto para propuesta. Pero debieron quedarse. Debieron quedarse. Se vio mal de parte de ellos, los jóvenes, que hablan de democracia, pero que son intolerantes. Ah, no, yo no participo aquí. Yo voy a participar del mío y tú tienes que participar del mío. Creo que están perdiendo el norte. Creo que están perdiendo el norte. Pero se le debió permitir voz y voto. Claro, claro, un momentito, un momentito. Claro que sí, pero tienen que saber que ellos debieron quedarse ahí porque ellos lo que quieren es participar. Y debieron entonces ahí exigir y decirle públicamente que ellos quieran derecho al voto y quedarse. Pero no ir a un sitio, entregar un documento, emitir un discurso, porque esa otra. ¿Quién eligió, por ejemplo, a esa joven para que dirigiera, para que represente a los jóvenes? ¿Dónde se hizo esa asamblea? O sea, entre ellos lo decidieron. Pero había que elegir uno. Pero ¿quién la eligió? Había que elegir uno. Pero está bien. ¿Pero quién eligió? ¿En qué asamblea se eligió? Bueno, los jóvenes. ¿Dónde se hizo esa asamblea? O sea, mira cómo se maneja. Ellos están... Pero ellos también están hablando de este país. ¿Quién está financiando eso? Eso es transparencia. Pero independientemente de tu maldad, esa muchacha tiene derecho. No, ¿qué maldad? Maldad no. Esa es mi opinión. Lo ve ahí. La democracia me permite a mí, Pulvio. Independientemente de tu maldad, los jóvenes tienen derecho a elegir uno, uno cualquiera. Pero está bien. Y eligieron a esa muchacha. ¿Y dónde se hizo esa asamblea? Pero ¿dónde se hizo esa asamblea? O te afecta a ti el contenido, o te afecta a ti el contenido profesional de esa muchacha. Pero yo vi no, porque somos todos profesionales. La muchacha tiene todo el talento. ¿Te afecta a ti el talento de esa muchacha? No, de ninguna manera. Por ejemplo, Santiago Matías, que es un joven también. Es un bandido. Ella no me representa a mí. ¿Quién eligió? ¿Dónde se hizo la asamblea para elegirla a ella? Y yo la felicito. Mira, Gerjan, a lo fue que no tiene calidad moral para hacer ningún tipo de referimiento. A lo dominicano. A lo dominicano. Me refiero al comportamiento de ese joven. Pero no importa, es dominicano. Este supuesto candidato a diputado. Pero es dominicano. Es dominicano. Pero eso, para hacer ese tipo de declaraciones no tiene calidad moral. Porque si estuviéramos hablando de un joven, de un joven, no, 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 es un empresario. No, y de dónde ha conseguido el dinero, se ha hecho multimillonario y nadie sabe cómo es. Y además, el comportamiento de ese muchacho, no, yo no me estoy metiendo para allá, no, yo no me estoy metiendo para ningún lado. El comportamiento de ese joven, de alofoque, no es para representar a ningún joven, el supuesto candidato a diputado que salió desnudo en las redes y que hace un sinnúmero de declaraciones, irresponsables e irrespetuosas. Yo voy a buscar los tuits. ¿Cuándo fue eso? En mi toalla. Buenos días. Ese joven no representa a ningún joven. Ese joven no representa a nadie. No tiene calidad moral. No me compare. Oye, pero déjenme hablar los suficientes bailes. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Se ven discutiendo muy bonito. Ah, no, pero que Tony, que tú vas a venir parcializado. No, no, adelante, Tony. No, no. Yayan, Yayan. Dirigente del PRM. Yo te invito. Mira, a Yayan, ese programa tiene que coger y trabajar y mandárselo a Yayan para que él se vea en la casa. Él lo ve. ¿Me vas a dar clase a mí? Claro que sí. ¿Pero me vas a dar clase? Vamos a ver, vamos a ver, Tony. Tony, Tony, no me haga hablar, Tony. Tony, no me haga hablar. Yayan. No me haga hablar, que tú sabes que tengo la información. No me haga hablar. Vamos a ver, adelante, Tony. No me arrete que hablo. Tony, te está amenazando, Tony. No me toques, Tony. No me arrete que hablo. Te está amenazando, Tony. ¿A qué hablo? Habla de mí. Si es de mí, ¿qué tal? De ti no. De ti no. Pero no me arrete que hablo. Vamos a ver, Tony. Te escuchamos. Habla, que yo te voy a decir qué es lo que hay que decir. Mira, Yayan. El impresionismo es una manera de venderse al público que dependiendo del cliente, de tu comprador, tú tienes que mostrarlo. Ustedes tienen televidentes que lo vemos con la pasión de que hacen un buen programa. Ay, Barito quebró la Zeta. Con eso te digo, Tony. No voy a seguir hablando. Ay, Barito quebró la Zeta. Ahora, sale a preguntar en un semáforo. ¿Qué emisora lleva? Que ya somos menos los que llevamos la Zeta. Porque discuten en una tonalidad que no le hagan espacio a la idea del otro. Pero tú eres una gran persona. Yo simpatizo por ti. Yo he dicho aquí públicamente que yo aquí no estoy para caerle bien a la gente o para caerle mal. Yo no dependo aquí de ningún partido político. Yo aquí estoy para exponer mis puntos de vista. La honestidad de esos jóvenes no puede ser comparada con a los foques. Ninguno. Ahora están comparando a los foques porque salió de un barrio. No, no. No puede ser de un barrio. Oigan esto. Porque salió de un barrio. No, no. Porque se ha superado. Por sus acciones. Porque se ha superado. Y ahora, y ahora. Esos jóvenes. Esos jóvenes. Por ejemplo, esa muchacha. Con esos talentos que tiene. Ese profesionalismo que tiene. Pero ustedes se fueron a los personales. Tiene background para estar en ese diálogo. Pero ustedes se fueron a los personales. El no permitirle que estén en ese diálogo con voz y voto es un absurdo. Es una. Pero. Es una advertencia más. Es una advertencia más de la intolerancia. Pero el PRM está ahí. De la intolerancia. Pero el PRM está ahí. Sí. Pero el PRM votó para que estuvieran ahí. Quien le pidió a ella que se quedara. Pero el PRM votó para que estuvieran ahí. Y no le aceptaron voz y voto. Es una intolerancia total. Quien le pidió que se quedara fue paliza. Bien. Vamos a WhatsApp ahora. Vamos a WhatsApp ver qué nos dice la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!